Ya cuando tú empiezas a trabajar y ellos empiezan a ver también los resultados y que saben que es un tema totalmente integral con todas las demás áreas y ven obviamente el incremento de rendimiento físico, prevención de lesiones, mejora de su composición corporal. El día de la competencia que sea una alimentación más vasta en lo que es la parte de carbohidratos. Como pasta, arroz, batidos, zumos de frutas, panecillos a lo mejor con mermelada o algo que nos puedan ayudar a tener un poquito más de combustible porque al final el carbohidrato es el principal combustible que necesitamos para la actividad física. El agua es lo mejor porque luego ya te quieren vender bebidas deportivas que hay veces por el tipo de actividad física y por el tipo de niño y por el tipo de clima no necesitas más bebida más que agua. El tema de las bebidas energéticas, si no lo necesitas, vas a ser hasta contraproducente, ¿no? Sí, claro. Acelera todo el metabolismo porque contienen sustancias como la taurina. Ya es una problemática de la población mal. O sea, el sedentarismo, el no moverte y el no hacer nada de actividad física y el no cuidarte en la parte de la alimentación. Y siento que el deporte me ayudó mucho en eso, de que me abrió como la mente y las ganas de decir sí puedo y sí lo voy a lograr. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta. Espacio donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitada a Tania Sandoval, exatleta, conferencista y nutrióloga de León, equipo de primera división del fútbol mexicano. Equipo con el cual logró el campeonato de liga, la Coca Champions y la experiencia de un mundial de clubes. Tania es licenciada en nutrición y en esta conversación hablamos acerca de la relevancia e impacto de la nutrición en el deporte y en la vida cotidiana. De la evolución que ha tenido el nutriólogo y cómo se ha convertido en pilar para los atletas. Del impacto del deporte y la competencia en la vida de las personas. Y de algunos consejos como qué comer un día antes de la competencia, el día de la competencia, el tema de bebidas energéticas en niños y adultos, la hidratación y la problemática del sedentarismo, entre otros. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Espero lo disfruten. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Atleta. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Oye Tania, a ver, esta es una plática que tenía muchas ganas de tener por la relevancia que tiene el tema de la nutrición y el concepto a lo mejor equivocado, que no solamente es un asunto de cómo me veo, etc. Pues que eso va implícito, pero que realmente tiene un trasfondo mucho más importante en cuestiones de salud, rendimiento, etc. Platícame un poquito tu inicio en el mundo del deporte, del mundo como atleta. Híjole, desde chiquita, ahorita estaba haciendo como que memoria de toda esa parte. La verdad que yo inicié en el deporte, ahora sí que te puedo decir desde los 4 o 5 años. Mi papá es maestro de Kung Fu y desde entonces hago Kung Fu y me dediqué a la parte competitiva. Entonces, el hecho que estudié nutrición fue porque se relacionaba mucho con el deporte y mi objetivo era dedicarme a ser nutrióloga de deportes de combate. ¿Eso fue el origen? Ajá. ¿Y la nutrición por qué? La nutrición, la verdad te voy a ser muy honesta, siempre me había gustado el tema de las cámaras y de los micrófonos y yo quería estudiar comunicación. Tuviste una etapa, ¿no? Sí, tuve una etapa ahí que está ahí oculta. Quise estudiar comunicación y cuando lo hablé ahí con mis papás fueron de que no, no podemos pagar comunicación. Escogí una carrera que esté en la autónoma de la Universidad de Zacatecas, pues en la UAS. Y ahí entré como que a investigar esa parte de qué era lo que me llamaba la atención porque en ese momento yo estaba enfocado tanto a competir y a entrenar que no era mi objetivo seguir estudiando. Bueno, pero para mis papás era obligación estar estudiando también. Entonces me puse a leer lo que venía la parte de nutrición y a partir del segundo semestre te ofertaban lo que es deporte. Me gusta que se relacione por completo y fue que empecé a nutrición. ¿Y tu entorno en esos momentos cuando estabas compitiendo de chiquita, ¿no? ¿Qué te acuerdas de ellos? ¿Cómo te apoyaban? ¿Estaban de acuerdo? Obviamente con un papá deportista, pues finalmente es un asunto mucho más natural. ¿Pero cómo lo viviste? Fíjate que sí te abre como mucho el panorama, el hecho de competir. Yo por eso siempre estoy de acuerdo que los niños vayan a competencias y vayan a torneos de fútbol y compitan en todos lados que se pueda porque eso te cambia mucho la manera de ser tú. Nada más la parte que vas y entrenas y aprendes a hacer el deporte o la parte que vas y compites. Siento que a mí me cambió mucho esa parte. Obviamente siempre me apoyaron mis papás porque al final siempre estaba yo con mi papá. O sea, yo era muy pegada a mi papá. Hacíamos viajes juntos para las competencias y sí me ayudó mucho en esa parte. Pero ahorita que ya lo analizo como de otra parte, yo digo, me ayudó que tanto la parte de ser competitiva porque siempre me educaron a ganar. O sea, siempre me estaba en la mente de ganar y yo iba a competir para ganar. Que la verdad nunca fui como que la mejor. Conseguí ahí el objetivo hasta que tenía 25 años, conseguí el objetivo de ganar oro en un nacional para CONADE. A ver, esta etapa de evolución finalmente en el mundo de la nutrición, y ahorita tocaré ese tema del tema de ganar o perder y finalmente lo que te va dejando para la vida finalmente desde tan chiquita, estar expuesta a estos dos temas que hoy por hoy en la sociedad finalmente están tan marcados, tanto positiva como negativamente, sin dejar o tomar la importancia que tiene esto para cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo fuiste evolucionando en el tema de la nutrición? Digo, obviamente viste el tema del deporte como una línea directa a lo que estabas haciendo. ¿No? ¿Tuviste claro qué querías en ese sentido? No, cero. Cuando empecé en nutrición, odiaba ir a la nutrición. O sea, a mí no me gustaba para nada. Ya hasta que se empecé a relacionar con el deporte, dije, bueno, o sea, puede ser que me dedique a ayudar a lo que yo hago, que es deportes de combate, de contacto, y yo pueda ir a meter ahí esa parte. Porque la verdad había mucho, y hasta la fecha, muchas prácticas que hacemos erróneamente para bajar de peso, para poder dar el peso al momento de competir y todo eso. Yo me enfoqué luego más ya cuando estaba más grande por el tema de rutinas, entonces no tenía que dar peso, pero sí me tocó una etapa en la que hacíamos de todo para poder dar el peso. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor de mi parte puedo ayudar a lo que hago, y me empezó a gustar esa parte. Después, cuando termino, cero deportes de combate y me dediqué al fútbol. ¿Cómo sientes en este proceso o en este periodo que llevas, o bueno, desde tu entendimiento del mundo de la nutrición? Porque finalmente desde que te empiezas a involucrar, te empiezas a dar cuenta de la complejidad que es una que te escuche, de que se comprenda el asunto de la importancia que tiene, y eso finalmente hoy en un mundo profesional como en el que estás, o sea, a lo mejor es un poco o mucho más receptivo, y eso ya tú me dirás en un ratito más. ¿Cómo sientes que ha ido evolucionando la importancia que se le debe dar a este tema? Bastante evolucionado, mucho. Yo me acuerdo cuando llegué aquí que justo voy a cumplir seis años de estar acá en el tema profesional, porque antes ya venía de estar en equipos de fútbol. La verdad que sí eras como un vaso que estaba ahí, porque la verdad no se tenía como que esa parte de confianza. Ya cuando tú empiezas a trabajar y ellos empiezan a ver también los resultados y que saben que es un tema totalmente integral con todas las demás áreas, y ven obviamente el incremento de rendimiento físico, prevención de lesiones, mejora de su composición corporal. Sí, aparte, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver mucho también hasta con el reto que existe, es como un psicoanalista, creo yo, que finalmente es un asunto de largo plazo, no es nada inmediato. Yo te entraré también en un asunto de las contrapartes de querer obtener los resultados inmediatos y lo que eso lleva a mucha gente, negativamente hablando. Sí, que sabes que creo cuál es como el secreto y lo que funciona es la confianza que depositan en ti y que tú le estás depositando también a la persona, sea atleta o sea cualquier persona, esa confianza que estén haciendo el trabajo mutuamente los dos, es yo creo que el secreto para que todo funcione. Para aclarar todo el tema es, si yo te preguntara cuál es el objetivo de un nutriólogo profesional, hablando hoy en el tema del deporte, pero finalmente es cuál sería tu objetivo. El objetivo yo creo que como todas las demás áreas es el incremento del rendimiento físico, o sea tener en punto al jugador, hablando de la parte deportiva. Como en esta parte el trato, finalmente con el profesional, no es lo mismo, independientemente a lo mejor se puede ver como un tema en lo particular, hoy finalmente estás en un equipo profesional, pero cuando se atiende de manera individual, entonces finalmente en generar a lo mejor menús generales, pero luego particulares, o sea qué reto tiene todo esto. Yo creo que esto es lo más complicado del nutriólogo, o sea el cual estás con un equipo, porque aparte tienes mexicanos, tienes colombianos, tienes argentinos, tienes de Ecuador, o sea son demasiadas nacionales que están acostumbrados a comer muy diferente. Entonces en un solo menú tienes que abarcar para todos ellos, y obviamente con las características del deporte que estamos practicando, de la competencia en la que estamos, la recuperación que queremos, porque a mitad de semana yo trató otro partido, por ejemplo, entonces en ese mismo menú tenemos que abarcar para todos. Entonces lo que hacemos es mandar el menú, y ya después el tema, por ejemplo de la cena, ya cuando estamos en la cena, ahora sí ya armamos algo más específico, o sea les controlamos la cantidad de los carbohidratos, les armamos los platos, les ayudamos a hacer que la ensalada, para que coman las verduras, o sea ya entra como tu parte más individual hacia ellos. ¿En qué momento sientes cuando el atleta finalmente se convence de la importancia que tiene? Yo creo que algo sí tiene que pasar, o pasarles para que puedan voltear y decir sí necesito y sí funciona y sí me siento mejor, porque sí hay casos en los que pues al final piensan que lo vienen haciendo bien, y no es como que trabajen de la mano del neutrólogo, pero luego hay otros casos en los que lo tienen que hacer sí o sí y empiezan a ver resultados y ahí es cuando otros también empiezan como a voltear y yo quiero. ¿Es una cadenita? Ajá. ¿Cuál dirías que es tu mayor reto? ¿De Tania o de quién? Pues de Tania como neutróloga a un equipo de fútbol profesional. Híjole. El año pasado decía que ir al Mundial era un reto, al Mundial de Clubs era un reto para mí y que ya lo viví y ahorita me gustaría también tener más participación en la parte internacional. Esta parte en términos de Tania como ha ido evolucionando finalmente tu entorno y esta parte ya personal, en términos de Tania, lo que en su momento a lo mejor en su etapa de comunicación y que estaba con el micrófono y que a lo mejor el deporte finalmente le gustaba porque al final del día alguien que ha estado involucrada tan chica en el mundo del deporte pues finalmente ahí está la semilla, ¿no? ¿Tu entorno cómo te ha ido acompañando en todo esto? Híjole. Yo creo que para mí el deporte es el que me abrió las puertas en muchos lugares y el que me abrió obviamente el querer saber hacia dónde voy y qué quería porque no tenía como esa parte del límite de no puedo. O sea, para mí era quiero trabajar ahí y lo conseguía. Te juro que yo no sé cómo le hacía o sea, pero yo era como ¿por qué no se puede? o se ve que está padre lo que hacen o así. No tenía esa parte de que y siento que el deporte me ayudó mucho en eso de que me abrió como la mente y las ganas de decir sí puedo y sí lo voy a lograr y las decisiones también de tomar porque al final la vida se trata de decisiones y puedes tomar buenas y ir para adelante o a parar un poquito pero luego puedes continuar. Te decía yo hace ratito digo que que antes de que empezáramos o que saliera al aire esto este yo te escuché en una plática hace ya algunos años este justo no sé si estabas llegando a León o antes en donde te habían preguntado que qué querías y que tú finalmente dijiste yo voy a estar ahí pero con un convencimiento este siempre ha sido así de segura ahorita complementando un poco lo que me acabas de comentar. Creo que sí como que me propongo cosas y terminan pasando y al final una vez me preguntaron como que si era la parte de la suerte que yo dijera como las cosas y pero siento que no es suerte sino es trabajo porque al final sigues trabajando para conseguir lo que tú quieres entonces el hecho de tener claro lo que quieres pues esa plática me acuerdo perfecto porque se las voy a contar para que sepan de qué estamos hablando yo estaba en la universidad todavía en una certificación que estábamos haciendo yo ya trabajaba en el equipo de tercera división en Zacatecas y me preguntaron me preguntaron que cómo se veía Tania dentro de cinco años y que trabajando en un equipo de primera división en el fútbol mexicano y hasta la fecha Carlos es el que me preguntó Carlos de Guadalajara y me dice ah pues qué padre ojalá que lo logres porque son muy pocos equipos los que están él estaba en ese tiempo colaborando ahí un poco con Atlas me acuerdo y yo sí y ya después lo vi y lo saludé y ya le platiqué que estaba trabajando acá en Club León y le dije te acuerdas de la pregunta que ya por ahí como que conversamos un rato pero sí una vez también me pasó que me despiden de la parte de lo que era la tercera división en la que yo trabajaba que era un proyecto que la verdad que me gustaba mucho se termina ahí por temas y mi papá pues siempre ha estado ligado a esa parte del deporte en Zacatecas entonces una vez me manda al instituto del deporte a recoger unos uniformes mi papá estaba en China estaba tenía dos meses allá y me manda a hacer como sus procesos y llegué y le digo a mi mamá y como que estaría padre trabajar ahí en el instituto no voy a decirles lo que dije después pero dije ay como que como que está padre de trabajar ahí y a los que eso fue en junio o julio a los tres meses yo ya estaba trabajando ahí porque fui tocar la puerta y les presenté un proyecto al doctor director que estaba en ese rato le late el proyecto y al día siguiente yo ya estaba trabajando ahí en una oficina de Godines ahí en el instituto en donde dije ay pues si se puede o sea al final no es suerte no comparto mucho la parte de la suerte pero si lo lo comparto la parte del trabajo y del éxito que vas logrando toda esta parte en donde finalmente hoy estás en la posición que tú querías estar seguramente hay mayores retos o otros retos que tú quisieras lograr que ya después me platicarás pero pues ese camino no ha sido fácil independientemente que ya estés ahí ¿no? ¿qué aprendizaje te ha dejado el tema de la derrota? híjole hasta la fecha lo había trabajado bastante que no estaba acostumbrada a perder de verdad que cuando llegué aquí al equipo y perdíamos era una rabia que me daba como si yo jugara o sea como si yo estuviera ahí fallando a algo pero yo depositaba tanto esa parte de mi trabajo y de estar haciendo las cosas bien y hasta la fecha era algo que no podía como que todavía controlar me acuerdo una vez que que Nacho Ambris me dijo de que así era el fútbol o sea que no siempre se podía ganar que ojalá que siempre se ganara pero que él después de tantos años en el fútbol había aprendido o sea vas aprendiendo con el tiempo esa parte y creo que sí ahorita después de varios años que ya tengo acá vas aprendiendo a que no siempre se gana no me gusta perder no me gusta si vas a competir si quieres ganar pero finalmente el otro factor también es parte sí pero al final el estar acá es muy diferente a lo que yo hacía antes porque aquí pierdes un fin de semana y ya al día siguiente ya estás trabajando para el siguiente partido que es cuatro días después cinco días después o sea no puedes estarte llorando sentado recuperándote de la derrota entonces mucha gente luego no lo entiende y cuando estás dentro lo vives muy diferente a como un aficionado es una dinámica que no para sí no para entonces no tienes tiempo de decir ay qué tristeza no sí duele obviamente y más cuando es no me digas del mundial de clubes yo me sentía como en una depresión en la habitación del cuarto sin salir en todo un día porque me sentía la expectativa entonces sí es algo que pega yo finalmente tú que competiste tan chica finalmente entiendes y has convivido con esto que te he preguntado hace un momento pero el asunto de ser competitiva y que lo traes finalmente la sangre para ti qué importancia le da a ser competitivo yo creo que te aprendes aprendes a competir en la vida yo creo que eso es muy importante ahorita algo que te comentaba antes de empezar empezar el programa te decía que que cuando no aprendes a competir te quedas como que en esas historias que la cabeza te va haciendo y te va saboteando y te va orillando a encerrarte y a a no creerte el capaz el de yo puedo y cuando aprendes a competir en la vida luchas contra todo mundo contra tu cabeza contra la adversidad que se va poniendo pero yo creo que lo que más me ha enseñado es competir en la vida esa es la clave a mí me han marcado sucesos en la vida que que decidí en desde mi trinchera y desde lo que poco que sé y poco de la experiencia que tengo el poder ayudar a la gente y de verdad que se los puedo decir con todo el corazón el competir el estar involucrado en los deportes te abre muchas cosas en la vida y te va ayudando y te va acercando a ese a ese que quieres que quieres ser y que donde quieres ser como esta parte en términos de lo que tú hoy haces pues finalmente todo el tiempo están saliendo cosas nuevas y nuevas modas y nuevas este vamos a llamarle tecnología todo podemos poner mil adjetivos tú finalmente cómo te mantienes o la importancia finalmente también ahora sí que de ir entendiendo lo que va saliendo pero al final ya hay la constante capacitación cómo 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 ves esa parte tú creo que sí es importante al final del día no te puedes casar con una teoría de hace mil años pero sí tienes que estarte actualizando y a la vez creo que no hay como que el secreto que te lleve que es este plan y este plan no lo suelto porque este me dio el campeonato de no sé qué no o sea al final vas evolucionando los jugadores también porque ellos también creo que cada vez es más común que ellos lleguen y te pregunten mil cosas que investiguen que gente les pregunte que les diga que te orillen también a estarte capacitando y aprendiendo más cómo esta parte en términos de la educación la educación finalmente en términos de la nutrición el otro día en uno de los episodios pasados que estaba el pollo briseño él me platicaba de lo que para él significó el cambio en términos de cuando lo empezaron a educar Chavit y Tito finalmente cuando empezó a ir a la selección mexicana el tema de la nutrición y él finalmente cómo fue sintiendo físicamente esto que tú decías en temas del rendimiento pues no yo en mi época realmente eso iba no era tan no que no fuera tan importante pero hoy finalmente creo que hasta ahorita o no hace mucho empieza la evolución total de realmente sensibilizar la importancia y siento que la educación es lo principal cuando vienen de casa con esa educación que todo mundo quisiera tener ahí cambia por completo todo de verdad ves la problemática ahorita que tenemos y ves a los papás todavía que como que no les cambia el chip de decir voy a brindarles una educación alimentaria a mis hijos como debería de ser desde 5 o 6 años o desde antes o sea eso es desde casa creo que si es lo principal ahorita y debería ser lo primordial para todos digo hay mil mil casos en temas por ejemplo era un tema que tenía más para adelante pero ahorita el tema de los suplementos y la importancia de ellos en algunos casos y otras cosas que finalmente son muy delicadas finalmente por todos los controles de antidoping finalmente en unos casos pero en otros casos realmente que sirven muchísimo y podemos hablar del omega o magnesio y ahorita tú me platicarás cómo sientes tú esta parte en su evolución este cómo lo adoptas tú no este cómo es cómo es manejar jugadores no ahorita finalmente tocabas el asunto de del tema de la alimentación pero tú que tienes que ver a 22 al menos al menos cada uno con cuestiones corporales diferentes con necesidades diferentes con alturas y pesos completamente diferentes complexiones cómo es eso está complicado porque luego no falta el también que alguien ya le dijo que se tomara no sé qué para que le va a funcionar y y luego como que obedecen mucho y van y compran lo que ellos creen que es lo mejor pero ese es un tema que ya tenemos que será como unos tres años yo creo como que controlando el total del grupo y hacemos lista obviamente yo les administro la mayor parte de suplementos pero hay algunos que los hacen en casa también entonces tenemos que tener el control total o sea desde lista este dosis marca certificado porque tenemos que avalar todo nadie puede agarrar y decir me recomendó mi mamá que me tomara esto no porque si es meternos en temas muy delicados o sea muy si yo les preparo el suplemento que normalmente toman a diario en los entrenamientos ya sea el tipo de o sea el día que nos encontremos se les preparan suplementos diferentes pero para que alguien tome en casa o así igual yo también tengo que saber que está tomando o que yo se lo haya recomendado para la casa porque hay veces que lo tienen que tomar en la noche por ejemplo entonces si es un tema complicado y otra vez hablamos de esa parte de confianza de que tienen que tener esa confianza para llegar y decirme oye me estoy tomando esto o que opinas de esto o me recomendaron esto si no llegan conmigo llegan con el doctor y el doctor me los pasa para acá y ya lo analizamos y tenemos que checar hasta las letritas más pequeñas del frasco y aunque a veces eso ni te garantiza que esté limpio el suplemento entonces es un tema delicado porque pues hay casos positivos que se dan en el doping entonces tenemos que estar como bien alerta con todo eso y obviamente estarles exponiendo el tipo de caso y los suplementos y obviamente pues que en nuestra parte de la seguridad como que ofrecer lo que está libre de doping para evitarnos en meternos en problemas a ver me voy a regresar tantito en la cuestión esta vamos a llamar en la parte básica y estos mitos finalmente de que si mides un 80 debes de pesar 10 kilos menos y todas estas cosas que rondan ahí si pudiésemos educar en esta parte digo finalmente es digo pero que lo diga una nutrióloga y una experta y una profesional de que es un asunto de complexión y un montón de cosas que ahorita la pregunta va para ti ¿no? ¿cómo podemos educar esta parte? yo creo que no es de que la altura con el peso y así como que tan fácil y hablando ya más de la parte deportiva menos hay que hacer un análisis ahí de composición corporal pero yo creo que el educar la parte pues físicamente se ve la persona cuando está en un sobrepeso en alguna obesidad cuando no se mueven que son personas completamente sedentarias yo creo que educar esa parte o sea de empezar a hacer algo si quieres en la parte individual y después en la parte de los hijos y en la parte que estén involucrados en hacer algún tipo de deporte y obviamente la parte de la alimentación todo el mundo sabe qué es lo que o sea hablando en temas generales todo el mundo sabe qué es lo que debe de comer y lo que no debe de comer qué debe de tomar y qué no debe de tomar o sea hablando de temas como muy rápidos de decir yo sé que esto no está bien y lo estamos consumiendo entonces yo creo que eso sería como que la iniciación después sí que se acerquen con un profesional porque cada uno es diferente tiene una composición corporal diferente actividad es diferente aunque sean niños no está mal que estén con un nutriólogo porque y más si son deportistas tienen actividades y hay que estar ahí ayudando en la etapa de su crecimiento entonces ¿qué etapas recomiendas toda esta parte de acercarse con un nutriólogo porque finalmente desgraciadamente nos acercamos a veces con un nutriólogo hasta que pasó algo hasta que el asunto este de la grasa visceral y el hígado graso y ya traes un problema de colesterol y ya vienes un montón de cosas ¿desde qué edades tú sugerirías en un asunto de deporte y a lo mejor hasta nada más de deporte de vida vamos a ponerlo así yo creo que sí en etapa infantil porque si los papás nunca han tenido esa parte de educación porque al final el nutriólogo lo que hace es educar o sea su función en la población general educar para que no dependas toda una vida de un nutriólogo o sea que no vayas toda la vida por el plan de alimentación mensual o sea al final es educar que sepas cómo equilibrar tus alimentos que sí que no como cuánto a qué hora entonces si los papás no tienen esa parte de conocimientos ni de educación se va pasando otras generaciones y otra vez vuelve a pasar todo entonces yo creo que sí es una etapa de niños en los que pueden acudir yo no lo veo mal y más si son atletas y si no pues si los papás no tienen tampoco ese conocimiento pues qué mejor que vayan como familiar una orientación claro sí cómo crees tú en esta parte finalmente ya de evolución en el mundo deportivo no este pues ya finalmente es un grupo no está el preparador físico el nutriólogo el psicólogo este n no finalmente ya son grupos muy cómo es esta comunicación pues sí trabajamos todos juntos tenemos que la verdad no es como que no vamos a ser los mejores amigos todo el grupo pero pero sí tenemos que trabajar al final todos juntos ¿por qué? porque el el físico que los está llevando la lesión yo le tengo que reportar la parte de las simetrías por ejemplo del jugador este tomar medidas el tipo de suplemento que va a estar tomando cómo cambia su alimentación en esa etapa en la que va a estar con él entonces tenemos que estar ahí como que en constante comunicación con el preparador físico mucho más él me entrega lo que es la parte del microciclo y sobre eso yo ya también planeo la parte de los suplementos de la recuperación de horarios de alimentos te enseña tú ves el armas el macrociclo y después te van enseñando y vas ya con el tema del macrociclo sí ¿cómo es eso? o sea ¿cómo? porque finalmente el rendimiento en temas de alimentación finalmente son retos continuos constantes en tema de rendimientos de lesiones de muchas cosas que finalmente incluso el suplemento ayuda un montón de ignorancia de esa parte sí ¿cómo acercar todo ese tema de formación? pues yo creo que ya la experiencia te la va dando o sea al final lo que hace el preparador físico es armar su plan de trabajo él sí se encarga y él es el experto de las cargas y todo eso y yo al final solo aporto de lo mío de lo que es el suplemento la alimentación horarios recuperación toda esa parte está interesante es que te lo pregunto tanto porque finalmente no hace mucho la parte de la nutrición no era no era tan importante siendo muy importante claro ¿no? este y esa parte hoy por hoy y entiendo que tú finalmente cuando llegaste lo que me platicabas ahorita pues ha ido evolucionando finalmente y tú con ella y tú con ellos pues ¿no? el reto del atleta ¿no? del atleta individual en términos de aceptar la importancia de esto ¿cómo lo tomas tú? yo creo que más bien debería de ser así o sea aceptar ellos también esta parte de trabajo y yo creo que nos tardamos un poquito en evolucionar y en que la aceptaran o sea yo creo que esto era de 10 años atrás que yo tengo 6 años y cuando yo llegué aquí no existía la parte de la nutrición o sea yo llegué aquí a hacerlo de cero entonces yo creo que si nos tardamos yo creo que lo que muchísimo sí a ver como dicen lo importante es que ya se está atesiendo y que ya es algo relevante en las instituciones hoy a ver comparativamente tú que finalmente pues tratas con tus homólogas ¿no? homólogos en otras instituciones ¿se le está dando ya la importancia que es? sí bastante yo creo que en todos lados ha crecido bastante ¿por qué? porque se ve que hay resultados y se ve toda la importancia que lleva la nutrición pero sí en todos ha crecido bastante y yo creo que todos llevamos más o menos como que al mismo tiempo yo creo que hay algunos que llevan como unos 2-3 años más que es lo que yo tengo acá que es como lo que nos llevan como de ventaja en esa parte de la nutrición pero de ahí en más todos como en los mismos años que yo tengo hacia abajo si yo te preguntara el asunto este de los suplementos ¿no? este ¿qué suplementos recomendarías? o sea por ejemplo tú me decís ¿para qué? ¿no? pero finalmente ¿por qué? ¿por qué y para qué? ¿no? cuestiones de recuperación este y hay un montón de cosas por ejemplo testosterona y hay un montón de cosas que finalmente y la relevancia que tienen ciertas cosas y mitos ¿no? ajá pero por ejemplo el tema de te lo decía ahorita el omega o te decía ahorita el magnesio ¿no? estas cuestiones ¿tú qué recomendarías? pues ahora sí que lo básico o sea lo básico así como tú me dices de alguien para recuperación y para no sé si tú quieres el incremento de masa muscular yo creo que la proteína que es algo importante para la recuperación muscular la creatina no sé si lo habías escuchado que se puso muy de moda pero también no es como nada más moda sino porque hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? ah sí sí porque hay que saber la dosis en qué momento tomarla y hay bastante investigación o sea no nada más es moda sino que también ya hubo bastante evidencia científica que sí funciona y por tanto se volvió moda pero como es a moda te venden luego productos que no son creatina y que tú compras pensando que es creatina entonces luego ahí como que empieza la controversia sí que la creatina yo la tomé en mi época y sobre todo la tomaba con cuestiones de pretemporada ajá este y te iba a preguntar justamente por la creatina y la carnitina y estas cuestiones y toda esa parte ¿no? o sea ¿de qué se recomienda y qué no? yo recomendaría la proteína la creatina omega sí ayuda mucho en la parte del sistema nervioso central tú me digas en jugadores sí como a pensar y a tener como esa parte ajá el magnesio también ¿qué más utilizamos? los electrolitos los utilizamos también que se considera un tipo de suplemento hay algunos que ya traen cafeína como tal la cafeína también la utilizamos y a día de ahí nos podemos ir como algunos geles deportivos gomas deportivas que sería como algo básico porque de verdad meterte en temas de esteroides y todo eso ya es cero recomendable quiero irme a lo básico otra vez el mismo asunto en términos si pudiéramos recomendar porque finalmente aquí nos escuchan muchos papás muchos atletas finalmente que van en este proceso de apenas van si pudiéramos recomendar básicos en temas de por ejemplo ¿qué comer un día anterior? ¿no? o ¿qué cenar un día antes de una competencia? ¿qué comer antes de una competencia? ¿qué les recomienda? ¿qué comerías? depende el tipo de deporte que hagamos y la competencia pero algo como básico y que de verdad no estamos acostumbrados a hacerlo es de verdad tener una alimentación rica en lo que son verduras alimentos de hojas verdes proteínas como pollo pescado carne también la podíamos incluir no para competencia estamos hablando de un día antes un día antes ajá y después el día de la competencia que sea una alimentación más vasta en lo que es la parte de carbohidratos como pasta arroz batidos zumos ahí de frutas panecillos a lo mejor ahí con mermelada o algo que nos puedan ayudar a tener un poquito más más de combustible porque al final el carbohidrato es el principal combustible que necesitamos para la actividad física también acompañar con la parte de la proteína que ahora sí ya sea pollo o pescado y evitar todo lo que son alimentos grasosos irritantes picantes esa parte sin descuidar el tema de hidratación porque luego muchas veces no le damos la importancia a la hidratación te iba a decir justamente eso a ver si me platicas un poquito de lo que es la hidratación y las consecuencias de la adhesiva vamos a decir de la deshidratación claro sí pues qué te digo la hidratación el agua te ayuda para todo para aumentar masa muscular para disminuir grasa para mantenerte en tus ahora sí que niveles óptimos de funcionamiento o sea es para funcionar entonces obviamente se saca también cuánto agua necesitas hay un procedimiento también para sacar tu tasa de deshidratación para saber la reposición de líquidos que tenemos que hacer si no tenemos esos y los niveles como debería pues ahí sí hay consecuencias y graves o sea de tener síntomas y signos de dolor de cabeza mareos este puedes llegar a desmayarte en plena competencia calambres también por el tema de deshidratación entonces muchas veces no le tomamos la importancia que es no es que no se le da o sea realmente es como que saciamos la sed vamos a llamarla de esa manera pero no le damos y sabías que cuando ya tienes sed es porque ya tienes un tema ahí de deshidratación al final del día se trata de educar finalmente y mostrar lo que hay tras bambalinas de un atleta finalmente no y hay y hay bastantes herramientas solo creo que debemos de saber cuáles podemos utilizar y dónde buscarlas pero hay bastantes herramientas que luego nos permiten como muy básicas como padre de familia hay una del color de la orina en el cual puedas ver el nivel de hidratación en el que estás si muy amarillo o muy malo claro entonces ahí el tomar agua y también recomendarles obviamente que el agua es lo mejor o sea porque luego ya te quieren vender bebidas deportivas que hay veces por el tipo de actividad física y por el tipo de niño y por el tipo de clima no necesitas más bebida más que agua entonces no tenemos esa educación tampoco de tomar agua luego hay personas que encuentras que dices no me gusta el agua ¿cómo? ahora el asunto este ahorita mencionabas el tema de las bebidas energéticas y que los chavitos les dan o les damos finalmente para que estén muy bien hidratados y demás pero finalmente si no lo necesitas vas a ser hasta contraproducente ¿no? sí claro acelera todo el metabolismo porque contienen sustancias como la taurina y si te fijas en una lata puedes leer lo que contienen y si contiene ahí la taurina malo o sea a la larga si se vuelve la parte de tú que te altera el sistema nervioso a ver ¿en los niños es recomendable? no ¿o a partir de qué años es recomendable que un niño tome un Gatorade por decir marcas? o sea depende de la actividad pero yo te pudiera decir que hasta los 15 años o más es recomendable mientras no a partir de los 15 y depende la actividad física que hagamos o sea y complementando esto y un poquito esta parte de las modas no sé si sea moda o no moda pero yo lo empiezo a escuchar cada vez más que es el tema este del ayuno bueno o malo este para los atletas es bueno o es malo porque luego se convierte en un asunto en donde alguien que no hace ejercicio se lo quiere meter a alguien que sí está haciendo ejercicio etcétera ¿cómo tú ves esta parte? yo creo que no puedo decir como tal si es bueno o malo para los atletas yo tengo jugadores que hacen ayuno y que les ha funcionado y que ellos se sienten bien y es en la parte en la que seguimos practicándolo porque igual ellos bueno y error ajá ajá este te puedo decir que funciona en la parte para desinflamar a lo mejor después de un partido podríamos ahí meter algún ayuno para poder desinflamar lo que es toda la parte de la musculatura como que bien enfocado y saber cómo aplicar porque luego ya existen miles de aplicaciones y de cosas que sí es muy de moda ¿por qué? porque sí funciona en realidad funciona o sea es bueno el problema es el problema es cómo aplicarlo porque después si no lo aplicamos bien podemos tener obviamente después consecuencias de no de no aplicar bien si no estás consumiendo lo que debe tu cuerpo o lo que necesita entonces hay veces que sale de o sea como que contraproducente hacer el ayuno son otras veces que si lo saben aplicar obviamente funciona y así puede continuar haciendo ayuno porque hay diferentes tipos de ayuno entonces no te puedo decir si es bueno o malo sino que el caso y cómo aplicarlo yo creo que ahí es la clave a ver Tania has tenido ya un recorrido finalmente ya tienes experiencia ¿no? en el ámbito profesional digamos vamos a llamarlo así de alto nivel vamos a ponerlo así ¿qué aprendizajes te ha dejado esta etapa de ser la responsable de la nutrición en un equipo profesional? ¿qué aprendizajes? híjole yo creo que el hecho del que tengas que estar siempre atenta en todos los detalles o sea a mí me lo dejaron bien claro cuando llegué ya no estaba en un equipo de segunda división y de tercera división que aquí ya no había errores porque llegué y dos, tres veces me equivoqué te soy honesta y una vez para que me entiendas de los errores una vez me equivoqué en una sala de un aeropuerto y puse la comida en otra sala que no era la que había llegado el equipo sí porque eres encargada de la logística no, pero de planear y que todo esté listo que cuadre o sea los horas si vamos a hacer escala en Ciudad de México tres horas pues ahí tenemos que comer y buscar el lugar y o hay veces que he buscado hasta que te pasen la comida a la sala de espera y repartirle los paquetitos de box lunch o sea ese tipo de detalles que no puede haber errores yo creo que eso es mi principal aprendizaje el estar pilas porque luego si soy media distraída a veces entonces el estar pilas en todos los detalles obviamente y yo creo que esta parte de la importancia de lo que es la nutrición ya trabajando directamente con un atleta de alto rendimiento porque al final son atletas de alto rendimiento que estamos en constante competencia y si ha sido retos completamente la recuperación en la competencia y ahora que les voy a dar si vamos a jugar pasado mañana y luego otra vez viajamos y luego son muchos detalles sí demasiados entonces yo creo que eso sí ha sido lo principal el estar alerta en todo los retos luego que se te van presentando pero pero pues si está padre cuando te gusta y disfrutas tu trabajo pues una aprendizaje constante ¿no? sí bastante esta parte de ahorita decías el asunto este de que les voy pasando los box lunch o lo que sea ¿qué importancia le das tú al tema de las colaciones? porque es muy este muy recomendado se escucha mucho de que pues mira cómete las almendras ¿no? y cómete esta parte ¿tú cómo qué opinas de las colaciones? fíjate que me he dado cuenta que aquí en México no tenemos como tal esa cultura de hacer como merienda o sea que sea como nuestra hora de merienda a las 5 a lo mejor como ahora lo he visto que los uruguayos son de es la hora de la merienda o sea hay que tener algo de merienda y acá siempre lo manejamos como la parte opcional de tener alguna colación o sea saben que Tania siempre viaja con una maleta y que ahí lleva barritas fruta algo para ellos pero como tal la parte de la colación últimamente se le ha dado más importancia el hecho de que hagan una merienda como tal o sea no que no nada más sea una fruta o un café que normalmente los mexicanos así somos nada más con que tengamos café sobrevivimos pero después ya nos dábamos cuenta que eran demasiadas horas o sea de la una hay veces que comemos aquí en León a la una salimos de viaje y estamos cenando a las 8.30 de la noche entonces es demasiado tiempo de ayuno porque al final las horas sin alimento es el ayuno y ahí es cuando empezamos a darle también más importancia y a educar porque volvemos a esa parte de que no tenemos esa cultura entonces volvemos a la parte de educación y decir obligatorio que todos bajen a merendar a las 6 de la tarde y ya bajan a buscar ¿cómo es esa rutina? vamos a decir te lo voy a preguntar en un día normal un lunes martes que están entrenando y que juegan a lo mejor el fin de semana que los jugadores llegan a X hora ¿no? ¿y dónde entras tú en esta parte de todo el día? porque no sé en algunos casos se quedan mucho más tiempo desayunan ahí a lo mejor comen ahí a lo mejor y luego hasta lo mejor se quedan mucho más rato ¿no? normalmente normalmente si tenemos horarios muy marcados o sea llegada no sé jugadores 8.30 ¿no? yo llego más o menos como a las 8 un poquito antes ¿y es abierto? o sea cada jugador puede llegar ya desayunado o a desayunar o es como una regla que no sabes que aquí tienes que comer sí tienen que desayunar ahí desayunar y comer ahí ajá entonces llegan y desayunan hay quien la verdad desayuna como más temprano o hay quien hace ayuno que es lo que estábamos hablando entonces van y buscan un café o un té pero todos llegan como a la cocina empieza tenemos horario de desayuno que normalmente es como de 8.30 9 y pues ahí están desayunando yo sé perfectamente que desayuna cada uno la verdad que tenemos un servicio de alimentos muy bueno te puedo decir que excelente y después empieza la parte ellos tienen otro tiempo de como de ir a a terapias pasar con el médico hacer lo de gimnasio preventivo todo esa todo esa parte y el entrenamiento empieza a las 10 yo me quedo en la cocina preparando lo que son los suplementos para el entrenamiento hay veces que se les dan antes durante o después y ya después me voy a la cancha cuando termino de preparar toda la hielera por eso siempre me ven con una hielera llego a la cancha y espero que termine el entrenamiento reparto suplementos esto también está como interesante porque al final no todos toman lo mismo entonces cada uno toma algo diferente es casi casi la organización como lo preparas porque al final a uno no le gusta no sé que lo prepares con fresas otro necesita que tenga plátano otro le ponemos avena y le ponemos como más bomba en el batido entonces hay algunos que toman muy diferente después les llevo a cancha un snack que normalmente trato que sea algún carbohidrato como fruta ahorita por los climas les hacemos luego paletitas de hielo o cosas así que ellos puedan agarrar ahí terminando el entrenamiento que tengan algo pasan otra vez al gimnasio y hacer sus terapias y yo ya estoy en la cocina revisando el tema de la comida entonces ahí sí es un horario muy abierto porque hay quien pasa a comer súper temprano y hay quien pasa súper tarde entonces hasta que pasa el último ahí ya termina termina mi trabajo del día a día o sea es hasta la comida hasta la comida sí y cómo es esta parte de porque me imagino que es todo una preparación estuve ahí en la esmeralda digo la verdad es que es todo un complejo increíble sí está padrísimo este cómo tienen organizado todo este la atención que tienen para el tema de la comida me tocó ver ahí toda esta parte padrísima este cómo por ejemplo un atleta y quiero como aunque sea obvia o inoviar finalmente porque hay mucha gente que no sabe por ejemplo un atleta que desayuna depende ya sabes que la respuesta es del otro depende del caso o sea depende del atleta pero vamos a decir que al final del día aquí de lo que se trata es evidentemente es un asunto en donde podemos entrar a casos caso por caso y demás pero mucho también es un asunto de orientación claro pues qué desayunará un atleta profesional qué comerá y esto finalmente en muchos casos por no preguntar en algunos se quedan y comen lo que creen que desayunan o lo que creen que comen entonces parte de esto también es esa parte como de no obviar y dejar como un poquito abierto para que la gente diga mira quitas esas lagunas qué desayuna en el desayuno siempre les tenemos lo que es la barra de frutas variedad de frutas obviamente de temporada tienen jugos naturales café té y llegan y piden hacemos como la estación de omelette entonces ellos llegan y piden el huevo como lo quieran en ese día pero te prometo que diario piden exactamente lo mismo cada uno o sea es igual esa parte que no varían absolutamente nada y que aparte que luego me echan la culpa a mí de que el plan dice que cinco claras y yo pido las cinco claras sí pero ponle algo diferente o sea igual piden su omelette o su huevo revuelto con algo si comen si comen luego los panecillos con aguacate o las galletas de arroz con aguacate ok hacemos panqueques de avena que más pues ya ese sería como el desayuno huevo panqueques sí pero normalmente si agarran fruta ya no agarran de los hot cakes de avena o al revés entonces en esa parte sí controlamos un poquito jugo natural y café eso es como un desayuno ok y la comida montamos una barra de ensaladas donde ellos puedan armarse la ensalada que normalmente yo les armo las ensaladas este y en la barra caliente tenemos lo que es sopa tres guarniciones las guarniciones pueden ser no sé que champiñones con queso o que calabazas tenemos tres proteínas siempre se les ofrecen tres proteínas que es carne pollo y salmón o pescado y tienen arroz tienen pasta que son los carbohidratos que utilizamos siempre arroz pasta y papa en diferente presentación la papa más las tres guarniciones que te dije ok casi no toman agua de sabor siempre es agua natural por alguna razón no fíjate que el agua pues si al final le ponemos un poco de azúcar no es como que tenga demasiado pero si tiene un poquitito entonces siempre prefieren como que el agua natural y yo también siempre les estoy ahí diciendo agua natural o mineral en la comida como que es depende y esta preparación de por ejemplo de las competencias porque una cosa es y esto cambia cuando están en pretemporada y cuando están en competencia en regular o esto es digamos el estándar y ya nada más a menos que tú sepas que van a X condiciones hacen los cambios este es como el estándar ya normalmente con cada uno vamos a adecuando cantidades o sea de pesarles el arroz pesarles la pasta pesarles la proteína y complementarlo con la parte de las verduras o sea eso es lo que hacemos como muy individual en pretemporada que es como lo más importante porque al igual el jugador tiene que empezar el torneo estando a punto o sea para eso es la pretemporada para prepararse en todos los aspectos tanto físico como la parte de la composición corporal o sea toda esta parte entonces tenemos como que ese ese trabajo que sí yo lo veo lo más importante porque al final vienen de un periodo de descanso y hay que retomar otra vez el trabajo y empezar a trabajar en la parte individual ok a ver Tania para ti eso te iba a preguntar ahorita hace un ratito este camino ya en lo personal ¿cómo ha sido? ha sido difícil muy difícil el hecho de que cuando yo llegara aquí no tuviera como esa parte de como que no estuvieran acostumbrados a que estuviera a que estuviera la parte de nutrición y menos que fuera una mujer porque al final no había ninguna mujer en el equipo ok entonces yo creo que ese tema también está medio complicado y que que seis años atrás todavía era como más cerrado todavía ese tema ahorita ya es más común y de verdad que yo veo más equipos que traen dos, tres este mujeres tanto nutriólogas fisios entonces ya se va como más común y vas abriendo también esa parte de ese camino esto también me costó demasiado y la parte obviamente en la que venir sola porque mi familia obviamente está en Zacatecas y la parte de venir sola para para cumplir un sueño que yo tenía y un objetivo que tenía y que me costó demasiado o sea el hecho de llegar con una maleta y un cojín al entrenamiento y ya hola soy Tania soy la neutróloga y ya me quedé acá a trabajar y a los días vámonos a pretemporada y entrar otra vez en el ritmo de lo que era el fútbol pues sí sí estuvo complicado esa parte sí me ha costado sí ha sido difícil esa es la palabra ¿cómo te sientes ahorita? me siento muy feliz muy tranquila la verdad que como que orgullosa de mi misma de lo que he vivido aquí me tocó vivir un proceso como muy rápido porque yo llegué aquí en el 2018 después llega después llega el profe Nacho Ambrís él es el que también me da como esa parte del lugar y de de tomarme en cuenta para todo lo que era el trabajo de nutrición el que me lleva a viajar con el equipo porque antes no viajaba yo y a partir de ahí como que siento que también se dio la parte de la importancia de la nutrición y de de que ya todos supieran que Tania estaba ahí para ayudarles en esto en esto en esto y hacer esto y así y me tocó obviamente momentos muy felices también y así como ha tocado bueno ha tocado malo pero en la parte personal creo que feliz ¿y tu familia? más mi papá más todos felices y es esmeralda lo disfrutan sí así ya toda la familia sí lo disfrutan como que al principio no se acostumbraban mucho a la idea de que creo que siempre he dicho que no todas las personas pudieran estar en el medio del fútbol la verdad que es un medio muy complicado el hecho de que no puedes estar en los cumpleaños de todos que no puedas salir de vacaciones con la familia porque no coinciden tus días de descanso el perderte muchas cosas perderte momentos importantes que que te van marcando también esa parte entonces es un tema complicado y un medio complicado que siento que no todo el mundo está dispuesto porque al día estos sacrificios son reales al final del día tus días de trabajo en muchos casos aplica también para para los fines de semana claro o sea al final sábado y domingo a lo mejor te toca jugar domingo o ya no tuviste fin de semana vas perdiendo mucho esa parte hasta de cuando te dicen de que lo bueno que viajas mucho no no viajamos de vacaciones o así al final no es como que vayas a relajarte o a disfrutar vas de trabajo y real te metes en ese de viajar de estar checando comidas no es como que ay me relajo y mañana al partido y nos regresamos no porque al final llevamos un rol o sea cada uno tiene su trabajo y y no vas de vacaciones seguramente te han dado un montón de consejos ¿no? ¿algún consejo que a ti se te haya quedado? sí el 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 al cual quiero y respeto mucho y lo admiro trabajé un buen rato con él en Zacatecas y siento que él me abrió mucho esta parte de que yo podía llegar a trabajar en un equipo de primera división en ese entonces estábamos en una segunda división y él siempre me regañaba obviamente siempre me regañaba pero siempre me hacía ver las cosas de una manera diferente y ya después que él estaba en un equipo creo que era Santos estuve platicando con él y me dio un consejo que siempre me acuerdo de que para empezar el fútbol no tiene algo escrito ni tiene una fórmula que eso vayas a seguir esa fórmula al final puedes hacer mil cosas y no te va a funcionar o puedes hacer algo mínimo y te va a funcionar o sea al final no puedes saber qué es lo que es y que y que la vida es como un tren tú decides si te subes si en cualquier momento te vas a bajar del tren o vas a continuar entonces siempre me acuerdo como que de eso de que vamos bien vamos en el camino este al final trabajando en algo que me gusta que sí lo disfruto hay veces que que me pongo a pensar si vale la pena o sea si realmente vale la pena y ha valido la pena este tiempo y realmente si lo es entonces siempre me acuerdo ese consejo y siempre que tengo algo de duda o algo que me pasa es al primero que le hablo si me acordás del tema de la mentoría si claro tu equipo tu equipo aquí en el club cuantas personas son o bueno forman son un montón porque finalmente pero directamente contigo somos cinco cinco está lo que es la parte femenil que son dos y después en fuerzas básicas son tres y estoy yo lo que pasa es que finalmente si uno entiende que es finalmente son los veintidós ¿no? este varoniles más los femeniles ajá te encargas tú de todo ah yo ayudo a coordinar toda la parte de la nutrición ajá pero ya también es algo que me pongo a ver y como ha cambiado porque al principio era yo de córrele porque me toca mañana evaluar la femenil y luego córrele porque voy a ir con la sub 18 que en esos tiempos eran diferentes pero ahorita ya hay alguien que está en femenil y alguien que está en básicas y ellos se encargan también de coordinar mucho esa parte de ambas y ya yo les ayudo a coordinar todo o sea en general y al final del día la alimentación provoca eso y la combinación de las dos pues es como el punto perfecto qué recomendación serías cómo ayudamos a educar de la importancia de este tema yo creo que primero iniciar en el deporte desde pequeños yo creo que eso te cambia por mucho pero también ahorita en la parte de adultos yo creo que tienes que tener alguna actividad que te guste porque siento como que cuando lo haces de que hay porque tengo que hacerlo porque por salud por los 30 minutos que recomiendan es algo que no lo disfrutas ya de verdad que cuando tú ves la actividad que hagas que realmente lo estás disfrutando puede pasar una hora o más y realmente lo estás disfrutando tú y lo estás haciendo por tu salud o sea siempre yo les digo que lo principal es la salud que no lo hagan como por el físico de verme bien o verme mal sino por es una consecuencia pero que finalmente lo primero es lo otro ajá y cuando lo juntas con la parte de la nutrición pues sí creo que es como la varita mágica en la parte de la nutrición porque luego hay gente que entrena y entrena y entrena y no está saludable o sea esa es la realidad es que es el punto a donde iba es el tema de esta confusión de que a lo mejor tú puedes ver a alguien que está súper fit pero está destruido por adentro claro o sea tanto por lo que se metió por lo mal alimentado que está y finalmente pues finalmente ese es el riesgo actual en temas de redes sociales siento yo que de una actualidad o también pasa que ves a alguien que es delgado y que está demasiado alto en grasa y también dices cómo o sea si físicamente se ve delgado entonces si es un tema que tenemos que tener yo creo que alerta y cuidado de que ya es una problemática de la población mal o sea el sedentarismo el no moverte y el no hacer nada de actividad física y el no cuidarte en la parte de la alimentación o sea son dos que creo que si es una problemática mal has visto que ha crecido se ha mantenido porque finalmente hay mucho más acceso a programas de entrenamiento ya ves que hoy tienes acceso a contratar y que la gente está haciendo no sé si la pandemia ayudó o perjudicó en ese sentido a tener acceso a más formas de hacer ejercicio a lo mejor también de alimentarte mejor se puede decir pero también hay muchas pues no sé si la palabra correcto pero es este gente que por vender hace los generales y le dan la torre a la gente claro sí siento que o sea no sé si te pueda decir si están ayudando o perjudicando puede ser que perjudicando más de lo que ayudando porque al final no son los profesionales necesitan sí estar orientados por alguien que le sepa bien al entrenamiento al rato no sé una lesión o algo así que no es como que ya cualquier cosa pero pero siento que esa parte de la pandemia sí fue todo un boom y hay gente que desde la pandemia no hace nada y que no le cambió nada hasta la fecha no le va a cambiar nada y que sigue estando igual o sea y que ese chip no sé por qué no lo podemos cambiar entonces por eso era lo que te decía que me propuse ayudar a la gente que de alguna manera lo voy a hacer sacando algo de verdad de gente profesional obviamente que esté involucrada en estos temas del deporte y la alimentación para poder ayudar ahí un poquito más pues de verdad Tania un gusto haber estado acá que hayas querido venir a Atleta y a compartir un poquito de lo que es tu historia te voy a hacer un par de preguntas más si le pudieras dar un consejo a Tania de aquellos ayeres con tu recorrido que has tenido ¿qué le dirías? ¿qué le diría? que que nunca dude de de Tania que siempre confíe que que lo está haciendo bien y que lo está logrando y que siga trabajando para alcanzar todos esos sueños y metas todavía que tenemos ¿qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? yo creo que todo yo creo que el hecho de de superarte de ser disciplinada de cuidarte de de enfrentar a todos a todas yo creo que sí es todo el resumen del deporte en mi vida hoy te tocabas un tema y te dije dos preguntas no voy a echar una más esta parte de ¿a qué aspira Tania? fíjate que tengo varios proyectos ya en mente me gustaría tener un negocio propio donde pueda ayudar a la parte de los atletas donde puedan tener como que herramientas de todo tipo para poder crecer veo mucho ahorita por ejemplo lo que son todas las fuerzas básicas toda la deficiencia lo mejor que podamos encontrar y que podamos apoyar porque el talento está demasiado y qué falta para para que logren estar ahí arriba o qué falta para abrirles ese panorama de todo lo que se puede hacer entonces me gustaría apoyar desde ese lado no sé si es más parte administrativo o de qué lado poder apoyar un poquito más pero sí me gustaría aspirar a eso pues muchísimas gracias algo más que quieres agregar no gracias a ti gracias a todo aquí la producción que tienes muchísimas gracias pues listo en dónde te pueden encontrar mi instagram tania sr13 y nutrióloga tania sandoval ahí estaré con mucho gusto muy bien entonces muchísimas gracias si llegaste hasta aquí te agradezco que hayas visto o escuchado el episodio te recuerdo que tenemos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como spotify youtube apple y amazon music haz que el mensaje de atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio muchas gracias